Las más grandes corporaciones a nivel mundial saben de la importancia de renovarse y adaptarse a los cambios y tendencias en las que el mundo entero va avanzando, ya que de esto depende su existencia o desaparición como lo hemos visto con algunos gigantes en su ramo como la marca Kodak que en su tiempo de reinado era el monarca de las cámaras, o como el imperio de Blockbuster que fue terriblemente absorbido por la relativamente nueva Netflix, y muy recientemente la poderosa marca de tiendas de juguetes Toy and Rush que no supo adaptarse a los cambios comerciales actuales. Por eso, aquí veremos 5 arriesgados rediseños de alguna de las marcas más poderosas del planeta. Número 5. Software es la cadena de sándwiches más famosa del mundo. Tiempo atrás presentó un nuevo logotipo, el primer rediseño en 15 años. El rediseño conserva las flechas icónicas de la marca de la letra S y la letra Y. En general, lo visual se ha simplificado con su borde en negrita eliminado. También se incorporó un nuevo símbolo que comprende sus flechas verdes y amarillas distintivas. La marca Software es reconocida en todo el mundo y este nuevo aspecto refuerza el compromiso de la marca de mantenerse fresca y con visión de futuro con un diseño claro y seguro sin perder de vista su concepto, explicó Susan Greco, presidente de la empresa. La renovación del logotipo debutó durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016. El nuevo logotipo y el símbolo se toman oficialmente en todos los puntos de venta de Software a partir del 2017. Cuando se les preguntó sobre los créditos del diseño, un vocero de Software reveló que se trataba de un proyecto multifuncional dirigido por su equipo creativo que trabajaba con una variedad de socios de diseño. Mientras que algunos se han expresado a favor hacia este nuevo aspecto, no todos fueron tan receptivos al rediseño. Algunos incluso señalaron que Software copió a Waste Management su nueva imagen. Establecido en 1910 por Duncan Black y Alonso Decker, Black & Decker recibió la primera patente del mundo para una herramienta eléctrica portátil, el primer taladro eléctrico portátil con empuñadura de pistola e interruptor de gatillo. Específicamente en 1917 y desde entonces se convirtió en uno de los fabricantes de herramientas eléctricas más conocido en los Estados Unidos y posiblemente en todo el mundo. Recientemente Black & Decker presentó un nuevo logotipo e identidad, además de una nueva ortografía como Black Signo de Mass Decker, diseñada por Lippincott con sede en Nueva York. En junio del 2013, Lippincott también rediseñó el logotipo de Stanley, la empresa hermana de Black & Decker. El logotipo de la tuerca hexagonal se había usado desde 1921 y se modificó en 1926, 1960, 1984 y 2000. No es fácil soltar una marca emblemática y el ícono de la famosa tuerca, así como el sans serif condensado de Black & Decker. Seguramente fue subestimado este cambio en contraste con otras grandes marcas dedicadas a lo mismo. El único aspecto que queda del antiguo logotipo es el apilamiento justificado del nombre, excepto que ahora viene con un tipo de letra más estándar y dentro de un trazo de esquina redondeada. No es un logotipo malo y se ejecuta correctamente, pero en términos de poder relacionado con las herramientas le falta fuerza, ya que el logotipo luce más ligero. Número 3. El logotipo de Google siempre ha tenido un estilo simple y amigable. La empresa conservó estas cualidades combinando la pureza matemática de las formas geométricas con la simplicidad. El nuevo logotipo está configurado con un tipo de letra sans serif personalizado y geométrico y mantiene el carácter dinámico multicolor y la letra E rotada del logotipo anterior. Un recordatorio de que la marca será siempre poco convencional. El logotipo final fue probado exhaustivamente en varios tamaños y pesos a una máxima legibilidad en todos los nuevos contextos digitales. La letra G de Google usa un mayor peso visual para notarse más en pequeños tamaños y contextos donde se necesita compartir espacio con otros elementos. Diseñada en la misma cuadrícula que la iconografía de sus productos, la forma circular fue redefinida ópticamente para evitar una falta de elegibilidad visual. Las proporciones de color transmiten todo el espectro del logotipo y están secuenciadas para ayudar a mover los ojos alrededor de la forma de la letra. Los puntos de Google son un estado dinámico y perpetuamente móvil del logotipo. Representan la inteligencia de Google en el trabajo e indican cuando Google está trabajando para usted. Se desarrolló una gama completa de expresiones que incluyen escuchar, pensar, responder, incomprensión y confirmación. Si bien sus movimientos pueden parecer espontáneos, su movimiento se arraiga en trayectorias y tiempos consistentes, como los puntos moviéndose a lo largo de patrones geométricos y siguiendo un conjunto estándar de curvas rápidas. El logotipo de Google se beneficia del espacio blanco entre las formas de las letras, pero cuando los colores adyacentes, como en el caso de la letra G de Google, se combinan ópticamente y pueden oscurecer el valor original. Implementaron la vitalidad del azul, verde, amarillo y rojo para mantener la saturación del estilo pop. Junto con el desarrollo del logotipo, crearon un tipo de letra sans serif personalizado y geométrico para complementar el logotipo de sus productos y el soporte de materiales de identidad. Lo llamaron productos sans. El diseño tipográfico adopta la consistencia neutra que todos esperamos de un sans serif geométrico. Esto le permite mantener un nivel adecuado de distinción entre el logotipo de Google y el nombre del producto. El conjunto de caracteres se complementa con números, signos de puntuación, caracteres de acento, fracciones, símbolos y soportes latinos, griegos y cirílicos extendidos. Número 2 Motorola es una compañía con una historia enorme y emotiva detrás. Fundada en Chicago en 1928, la compañía fabricó uno de los primeros radios para automóviles, el primer walkie-talkie y una serie de dispositivos de comunicación que fueron vitales para las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. El tubo de rayos catódicos desarrollado por esta empresa se convirtió en el estándar de la industria televisiva en 1969. Como sabemos, el astronauta Neil Armstrong fue quien dijo, un pequeño salto para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Esto lo dijo en la Luna en un transector de Motorola. Y en 1973, Motorola mostró el primer teléfono portátil de mano. Durante más de medio siglo de innovación tecnológica, los dispositivos de Motorola han llevado el mismo logotipo, conocido como Batwin, creado por el galardonado diseñador gráfico de Chicago, Moral Goldshall, a fines de 1954. Fue comprado por Google en el 2012, y el gigante de las búsquedas ya dejó en claro quién está tomando las decisiones con el nuevo rediseño del logotipo. En 1952, cuando el diseñador gráfico propuso establecer una marca gráfica visualmente fuerte, debería capturar el ojo de todos los observadores, consumidor, comerciante, vendedor, observadores, etc. Y debería tener la fuerza visual para durar en la mente de las personas, dijo en ese momento. Este logotipo sirvió a la compañía por décadas con solo variaciones menores. Cuando la compañía se dividió en dos, el brazo de Motorola Movirelli mantuvo el viejo logotipo dándole un toque rojo vibrante. El nuevo logotipo revelado por The Verge presenta una nueva fuente sorprendentemente más delgada que parece estar en línea con la tendencia actual del diseño minimalista y flat. Los restos más queridos permanecen pero el disco sólido de un solo color ha sido reemplazado por el anillo externo de 12 colores y las letras son de un gris más suave y la sensación general del diseño está más en consonancia con la propia identidad visual de Google. De igual manera, se implementó un nuevo eslogan que dice, una compañía de Google. Google es el papá ahora y con el Moto X, el primer teléfono que Motorola produjo con Google, hay quienes se muestran muy entusiasmados con lo que vendrá de este equipo tecnológico gigante. Número 1. Esta marca fue establecida en 1966 como Interbank hasta 1968 y más tarde conocido como Master Charge hasta 1979. Mastercard es una compañía de tecnología en la industria global de pagos que contrariamente a la percepción de que emiten tarjetas de crédito, procesa los pagos entre los bancos. Operan la red de procesamiento de pagos más rápida del mundo y está activa en más de 210 países. Con el anuncio de Masterpass, un servicio de pago digital global, Mastercard ha presentado un nuevo logotipo, el primer cambio en 20 años y una identidad diseñada por Michael Burrut, socio de Pentagram, con sede en Nueva York. El elemento más distintivo del viejo logotipo eran los círculos superpuestos que estaban unidos por un sans-serif condensado poco atractivo y apenas ajustado con una sombra plana y si bien satisface las características de identidad corporativa de la vieja escuela. Las líneas entrelazadas de los círculos no son propicias en el mundo digital de hoy. El estilo de estas líneas son identidad corporativa de los años 60's. Por lo tanto, los logotipos deben evolucionar y adaptarse a su entorno y tendencias que en ese momento demanden. El nuevo logotipo mantiene los círculos superpuestos. Sería un suicidio corporativo para Mastercard haber optado por no mantenerlos. Y hace literalmente lo que los círculos antiguos hicieron figurativamente al colorear la superposición de color naranja. Las líneas entrelazadas introducidas en 1990 resolvieron el problema de respetar tres colores con solo dos para ahorrar en costos de producción de impresión. Pero los colores en internet son gratuitos, por lo que cambiarlos tiene sentido y más curiosamente se remonta al logotipo original de 1979 de Mastercard. Al principio, el logotipo se ve casi como una versión de juguete del original, por decirlo de alguna manera. Hay algo tan poco corporativo al respecto que es inquietante. Se entiende que Mastercard es una empresa de consumo más que corporativa, pero sigue siendo un producto para el dinero, mucho dinero, y no debería sentirse como una nueva empresa tecnológica. Y eso es lo que hace este logotipo de alguna manera. Se sacude la monotonía de la institución financiera y de igual manera sigue teniendo la esencia durante casi 50 años de los círculos superpuestos. A medida que se desplaza por sus aplicaciones, se puede ver en su simplicidad. El nuevo logotipo hace exactamente lo que necesita hacer, que es dar una imagen fresca y renovada. En las aplicaciones, el círculo se convierte en una tecla y elemento repetitivo, tal vez demasiado repetitivo a veces, con un círculo que sirve para resaltar y enmarcar imágenes o simplemente para interrumpir la repetición de círculos a todo color. Las portadas del folleto se ven particularmente bien. Con el logotipo bien sentado, las imágenes del material muestran que el logotipo y la identidad pueden ser glamurosos. Si conoces algún otro rediseño de logotipo interesante, compártelo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos videamos en una próxima actualización.